Buenas noches Buenas noches A la pieza de mi patrón A mi longa, mi longa A la pieza de mi patrón A mi longa, mi longa A mi longa, mi longa Venga Yeh, 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 yeh Yeh Bonito raza Iniciamos amores De la música suave papá ¡Súbale! 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 ¡Fájale bonito! ¡Súbale! 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 Si se yo ¿Cómo dicen? Una y viene bailando mi guambrá de San Juan de San Juan Una y viene bailando mi guambrá de San Juan de San Juan A la fiesta de mi patrón va, mi longa, mi longa A la fiesta de mi patrón va, mi longa, mi longa Sí señor, baila, goza, baila, goza, baila, goza La música sabrosa, papá, suele A bailar, licenciada, suelele, dice Willi Artega Ritmo suele, ritmo suele, dale, suele Baila, baila, bonita, baila más Echa que de esto no hay otra vez Baila, baila, bonita, baila más Echa que de esto no hay otra vez Te escuchando el anaco por aquí, por ahí Te escuchando el anaco por aquí, por ahí ¡Sue! 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 ¡Qué bonito baila! ¡Vaya! ¡Sue! ¡Sue! Vamos a bailar sabroso, venga, baila, goza, baila, goza, baila, goza Baila, baila bonita, baila más, de hecho que de esto no hay otra Baila bonita, baila más, de hecho que de esto no hay otra Por aquí, por allá ¡Vamos a ver el licenciado!